En este tutorial te enseñaré a cambiar el termostato. Lo primero que hay que hacer es vaciar el anticongelante. En mi caso, el radiador tiene un grifo, y es fácil de vaciar. Conecto un tubo al grifo y una botella. Si tu radiador no tiene grifo, tendrás que sacar la manguera que llega a la parte más baja del radiador. El termostato se puede romper de dos maneras. Si el termostato se queda siempre cerrado, el coche se va a calentar más. Este síntoma podría ser el más perjudicial para el conjunto del sistema, ya que inmediatamente se traduciría en un sobrecalentamiento del motor. El refrigerante no circulará de manera suficiente por el circuito. Una vez el motor comienza a calentarse en exceso, la presión se acumula, pudiendo llegar a causar graves desperfectos en la junta de culata, algo que costará bastante reparar. También es posible que el termostato se quede siempre abierto. Cuando esto suceda, podemos identificar un mal funcionamiento del termostato de dos formas. La temperatura a la que trabaja el motor es baja, y no llega a su temperatura normal de funcionamiento, o tarda mucho en llegar. La otra es que el sistema de calefacción no expulsará aire caliente, ya que este depende directamente del sistema de refrigeración. Localiza el termostato. Este está en la culata, y en la salida del refrigerante del motor al radiador. Después, mueve todos los cables y tubos a un lado, para poder acceder a él. Cuando tengas sitio, quita los tornillos donde va el termostato. Aquí lleva una junta. Esta tienes que quitarla para ponerla nueva. Si no puedes quitarla, saca la pieza. Y utiliza el octite SF7200 para eliminar la junta fácilmente. En la descripción dejaré enlaces de Amazon para que puedas comprarla. Saca el termostato viejo, y compáralo con el nuevo, para asegurar que son iguales. Cuando el anticongelante se calienta, hace que el muelle se contraiga, y de esta forma se abre el circuito hacia el radiador. Cuanta más temperatura, más se encogerá el muelle y más movimiento habrá en el circuito. Antes de montar el nuevo termostato, limpia la superficie donde apoyará la junta. Si es necesario, con una lija muy fina, repasa la superficie. Después, vuelve a limpiar con papel. Después, vuelve a limpiar con papel. Ahora, coloca el nuevo termostato en la posición correcta. Coloca la nueva junta y los tornillos. ¡Suscríbete al canal! Por último, vuelve a colocar los tubos y cables en su sitio, y llena de anticongelante el circuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!